Venga gente, vamos a continuar nuestra partida. Tenemos que continuar por aquí arriba, que supongo que ya nos encontremos con algún combate de boss. Y por aquí tenemos... esta fase, que no sé si va a ser un objeto extra o alguna cosa para el pollo. Curioso, ¿no? A ver... Corazón de la obsolescencia... Cuidado... Vuelve para atrás... Returbio, gente. Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. No tenemos mapa. ¿Esto qué? ¿Para DLC o alguna cosa o qué? Así que has decidido entrar en mi cueva obsoleta. Juan, soy yo, el White Chivo más obsoleto de todos. Debido a tu persistencia, ahora te enviaré a Sofrid en el lugar más desagradable del Mexiverso. Pero qué coño es esto, loco. Gato junión... Eeeeh, no sé, latín... Usar memes en tu obra es una forma más pereciosa de crear algo. Es como utilizar fotos de repositorios. Los memes no tienen gracia en los juegos. Son una salida fácil para los desarrolladores vagos que no saben hacer buen humor. Y quieren contentar al público imbécil que comenta en YouTube. ¿Wakamelee no era aquel juego con una cantidad insoportable de memes? El exceso de memes fue una de esas razones por las que dejé de jugar a Wakamelee a los 10 minutos. Por eso no lo he comprado aún. Seguro que el sistema de juego es excelente, pero los memes de internet me indignan. A ver si esto lo han sacado de comentarios o qué coño es. Bastante meta. Yo el pedobeo. Pedobeas. Sorcero subdemo. Hombre, está... Ya era... Ya era horrible hace años. Y como ahora son todavía más irrelevantes... Es aún peor. Si yo fuera el desarrollador de este juego... Quitaría esta basura con un parche. ¿No hay un mod para quitar los memes de porquería? Sobreviviste. A ver... ¿Te querías contar alguna cosa? ¿Lo resististe todos? ¿No te llenaron de indignación? Parece que no. O puede que... Parece que posees una alta tolerancia a los memes. Pero no te pongas gallito. ¿Crees que la obsolescencia está de tu parte? Tú apenas la adoptaste. Yo nací en ella. Fui moldeado por ella. La gente de mi entorno pronunciaba meme. Como si... Mei Mei. Sin parar. Hasta que me convertí en un hombre. Por los memes, gente. Por los loles. Bueno, creo que me acabo de pasar el nivel más difícil del juego. A ver... Tenemos otro botoncito. Y esto ya ha quemado de color, me parece. La puerta esa me parece diferente ya. ¡Cablon! ¡Para un poco! Estás que sangre me golpe. ¡Estos me golpean! ¡Bien! 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 De una manera parece que va más rápido. Amiga. 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 Curioso. Amiga. 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 Vale, a la primera, loco, a ver que no está, eh, trozo de máscara, y guarda. Vale. Vale. Ah, yo no lo he pensado mucho, eh. Tengo que esperar aquí, que esto suba. Y llegamos arriba. Vale. WTF No me gusta Dejar de puta Vamos a veniros de aquí, ahora si queréis, ¡vamonazos! Y más zonas que ve. A ver, aquí caeremos. Hay que bajar para subir, ¿no? Tiene pinta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Dejarse caer y rezar, ¿no? ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Vamos! ¡What the fuck? ¡Ah, cuándo! ¡Vamos! 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 Nos ha salgado tiempo, eh. Esto era al principio, me imagino. Se viene combate, gente. Me lo estoy oliendo, eh. Vamos a ver si nos encontramos acá actuando ya. O quien toca. Ojo. Pluma. A ver, si es que se lo carga todo. Alguien más, please. Venga, para adelante. No tengo ataques, eh. O sea, ¿es saltar o...? O saltar. No, tío. Este es. No, 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 no. Venga, pequeñajo. Bueno, aquí se les ha ido la flapa, eh. Aquí se les ha ido la flapa, madre. Ojito. Hemos acorralado a la buitia malvado y a su abominación. Pero el arma ancestral ha desaparecido. Cómo no. Estoy viendo en la roca, ¿no es eso la forma del cactuardo? Se ve raro, ¿no? La cueva esta. Sin el arma ancestral nuestra victoria es imposible. Quizás haya caído en una sala anterior. Por casualidad has encontrado una gran pluma que concedía una fuerza descomunal a cualquier que la tocase. Oh, ¿encontraste el arma ancestral? Oh, ya lo has usado. Vaya. Qué suerte la nuestra gente. Bueno, mmm... Los tenemos rodeados. Pasa por el agujero, por favor. Tengo algún atajillo por aquí. Intrépido elegido. Estás confuso. El ave que no debe ser nombrada está en ese agujero. Bueno. Pues para adentro. Peleamos como pollo o como... o como Juan. Un momento. ¿Cómo llegaste tú aquí? La verdad es que ni siquiera sé dónde es aquí. Ni quién eres tú. Seguramente tomamos la salida equivocada en el último cruce. Antes de que empieces a spamear A con nosotros, escucha. Lo cierto es que me da igual lo que haga ese bruto de salvador. Pero me está echando una mano contra los pollos Illuminati. Por eso, si intentas detenerlo, serás un obstáculo para mis planes. Cactuardo, ¿aún tienes el huevo dorado en tu panza? Creo que sí. Bien, bien. Debemos mantenerlo a salvo. Sí, esta gente es una amenaza para el huevo dorado. Así que debemos derrotarlos. Ajá. Sí, hagámoslo rápido para encontrar la forma de salir de este maldito lugar. Se viene, la puta. Voy a ir como el pollo, así de primera. Cabrón. ¿Qué es lo que oye? Joder, loco. Ahora. Si lo voy a esquivar, quizás, ¿no? Si lo tocas mal Tenemos que cruzar por aquí Pues no sé cómo hacerlo exactamente esto Bueno, sí ¿Qué coño? A la quinta gente, a la quinta va la mentira Vale, vale, vale Vale ¡Ah! Quiero intentar recuperarme, pero ya concierto que esto es una tocada de huevos. ¡Ah! Vale, he quedado con esto. Me confensa gente. Vale, vale, vale. La verdad, me pone nervioso esto. Le meteremos un puñetazo. Venga, vete. Vale, ahora coño. Vale, vale. 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 ete. Bueno, lo vamos a hacer más rápido ahora. No, no, no. Venga, estaba al directo por él. Nada, para acá. ¿Te pasaste, güey? No, 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 no. Es que cuesta, pasar por debajo y es que no te lo líes. Joder, los levantitos. Las botas están altitas. 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 Queremos ir para arriba. Las botas están altitas. 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 Un intento muy valiente, luchador. Pero ahora tienes problemas serios, porque Cactuardo solo acaba de empezar. Cactuardo, aplasta a ese tonto. Cactuardo estaba fuera de combate, loco. ¡Hazte al huevo! ¡Hazte al huevo! Alabado sea el cielo. Por fin hemos recuperado el huevo dorado. El huevo dorado, el huevo dorado. Luchador, si el... Ojo. No pasa nada. Probablemente solo sea un rasguño. Salió. A ver qué coño es esto. ¡Hostia! Ah, para la llave. El... El huevo te ha elegido. Te dio un fragmento de la llave especial. Elegido, serás tú quien encuentre las partes de la llave. Aquel que reúna la llave especial al completo abrirá la puerta importante. Tenemos misión, gente. Las secundarias. De puta madre. Ahora sí que nos dejan continuar por aquí. ¡Vamos! 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 Bueno, el infierno. Me asustó. ¡Ah! ¡Tú otra vez! Imagino que el hueco no da la vuelta. Bueno, chavo. Supongo que unas veces se gana y otras se pierden. Ya puedes pasar por aquí si quieres. Prepárate para quedar deslumbrada con los frutos de nuestra labor. Toda una maravilla mecánica. Vale. Le vamos a echar un vistazo. Y... No sé cuánto llevaré de vídeo, pero a lo mejor hago un vídeo corto, ¿vale? Hemos hecho el boss, así que de puta madre. Se nos vienen más zonas. Si voy para abajo me muero, ¿no? Ah, pues no. Pero... Tampoco... No pasa nada. Templo, gente. Vale. Es que estos son... ...buena tocada de huevos, eh. Ah, coño, que no me puedo de este a formar de Juan, o sea, de pollo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También sirve, ¿no? Seguramente esto era para hacerlo con la habilidad de Juan, pero bueno. Este sitio es una objeciosidad. ¡Mira la cascada! Si el mundo no estuviera acabándose, este sería un buen sitio para unas vacaciones. Creo que el templo de la serpiente podría estar justo después de la iglesia. Vayamos hasta allí. ¿El ingrediente secreto del guacamole sagrado? Oh, luchador, lo has tenido a un frente todo este tiempo. Es el amor, por supuesto. El amor por inocente. Neta, te lo estabas creyendo. Es el maíz luchador. El ingrediente secreto es el maíz. Vale, por lo dicho, gente. A ver, nos han abierto esta zona que pinta bastante chulo, así con la cascada y todo. Y nada, como os decía, este vídeo va a ser un poquito más cortito, pero bueno, continuamos en el siguiente. Nos hemos sacado un boss, hemos roto el huevo sagrado y nos hemos hecho un templo de estos de pollo. Así que bueno, nada más. Creo que ahora offline, por mi cuenta, haré un repaso a las zonas que tenemos para ir sacando, no 100%, pero cosas importantes que nos hayamos dejado para ir subiendo corazones y energía. Y ya continuaremos en el siguiente vídeo por esta zona de aquí. Nada, gente. Espero que os esté gustando. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Chao, chao. Chao, chao.